¡BONFIRE! Bienvenidos a un nuevo mini vlog con el pinche Xavi Ya les había yo comentado chicos que el día de hoy, bueno precisamente si ven, ah bueno cuando estén viendo este video güey el día jueves No sé si lo vean el día de hoy o el día de mañana viernes güey la verdad es que no lo sé Pero bueno la cuestión es de que el día jueves no, les había comentado en el directo del día miércoles obviamente güey les había comentado en el directo del día miércoles Que el día jueves no iba a haber directo ni iba a subir gameplays precisamente porque iba a salir con la familia por esto de los días de la semana santa Así de que pues bueno igual voy a intentar señores voy a intentar a ver que puedo hacer precisamente para ver, tratar de subir así como que un mini vlog muy muy pequeño Porque pues bueno a mi la neta si me da un poquito de pena salir más que nada güey si me da un poquito de pena salir con, como se llama güey si me da un poquito de pena salir con el celular Voy a estar grabándome y la calle y todo ese pedo no, la verdad es que si me da pena y aparte de que pues bueno obviamente independientemente de que sea ya sea bien con mi familia Pues obviamente todavía me sigue dando un poquito de pena güey nada más por la simple y sencilla razón güey de que pues obviamente se me quedan bien así como que no, es que pedo no Es que nunca me han tenido un youtuber en casa güey, esa mamada güey Entonces pues bueno estaré subiendo, bueno voy a tratar de subir este mini vlog para que ustedes lo vean prácticamente así como que este mini vlog de que fue lo que, que fue lo de mi día vaya no No sé ya le pondré ahí un pinche título etcétera etcétera, así de que pues bueno chicos entonces voy a seguir grabando por ratitos obviamente Ahorita pues bueno nos estamos así como que arreglando porque vamos a salir, vamos a ir a visitar a mi hermana en su casa Y ayer nos la vamos a pasar un ratito, entonces pues bueno ya dependiendo de lo que vaya pasando pues bueno ya les estaré ahí grabando Espero poderlos ver y espero poder seguir grabando, si no pues la neta así como que me va a dar un poquillo de pena güey Pero bueno nos estamos viendo chicos en un ratito más, así de que vámonos Pues bueno confis ya estamos listos para poder partir, ya estamos así, ya nos hicimos acá el pinche super cambiazo señores Ya nos hicimos lo que es el super cambiazo y ya estamos listos para podernos partir, bueno para podernos ir y ya estamos listos para partir Ya les había comentado que pues bueno igual vamos a ir a lo que es casa de mi hermana a visitarla y a pasar lo que es el día de semana santa del día de hoy Así de que espero que nos la pasemos super chingón el día de hoy, ustedes ya saben que yo no soy esto de vlogger y todo este pedo Pero bueno me gusta, bueno a ustedes les había gustado anteriormente que subiera este tipo de videos Así de que pues bueno venga vamos a ver que tal se nos da lo que es esto del vlog y a ver que tal nos la pasamos el día de hoy Espero que nos la pasemos super chingón junto con ustedes, me la voy a pasar super chingón Y pues bueno si les gusta este tipo de videos ya saben hay que reventarlo a like para que les pueda traer más videos como este Así de que nos vemos en un rato aquí más chicos, espero que se la pasen super bien, les mando un beso en su pinche narga derecha ya sea la sandwich Y nos vemos en un ratito, chao chao Pues bueno confis ya estamos aquí señores ya estamos aquí en la casa de mi hermana Pues la neta ya estamos acá disfrutando Ahí como pueden ver La chelita Y pues obviamente lo que es el vicio Así de que pues bueno vamos a ver que tal se nos da lo que es el día de hoy Ya saben que no soy mucho de vlog Y pues bueno vamos a ver que sucede el día de hoy Así de que les mando un besito en su pinche narga derecha Y nos vemos ya sea bien en un ratito más chicos Bye bye La neta lo que me late de venir aquí chicos Lo que me late de venir aquí es de que está bien tranquilo Está super tranquilo, está el clima super a toda madre, el airecito bien rico Y me late por eso venir a la casa de mi hermana Y los metiches ya sabes que nunca deben de faltar ¿no? Ya sabes que nunca faltan los metiches Y la gente que quiere así como que salir en mi video y ese pedo ¿no? Ya saben Así de que pues bueno Está super riquísimo lo que es el clima Y bueno vamos a seguir aquí chupando lo que es aquí un ratito Y pues bueno ya más al rato les estaré contando que tal me fue ya cuando lleguemos Después de haber hecho todo este pinche desmadre ¿de acuerdo? Así de que pues bueno chicos cuídense mucho Espero se la pasen super genial también Y A disfrutar lo que reta del día señores Chau chau Pues bueno confis Ya después de un buen taco Ya después de un buen taco Un buen tabaco Ay Ya hemos comido Creo que aquí no se ve o si Creo que ahí se ve Y pues bueno ya después de un buen taco confis Un pinche Buen tabaco La neta es de que me la estoy pasando A toda madre La neta son de las pocas comidas Que suelo disfrutar en compañía de toda mi familia Y la neta me la paso super chingón La neta me la paso muy muy chingón Y pues bueno Ahorita de hecho ya no sabíamos lo que es una chela Ya nos acabamos una Una caguamita wey Una caguamita Saludcita para todos ustedes Y pues bueno que es precisamente Donde está recargado el celular Para poder ahí wey Porque ahí es como que de repente Como que te cansa Ya después de un rato Como que ya te cansa Y ese pedo no Estamos acá comiendo acá también Las frituritas Y pues bueno La neta es de que está muy genial El clima está toda madre El clima está toda madre El solecito también está toda madre No mal Entonces todo está chingón confis La neta Así es de que pues bueno Si me sigues en mi página de Facebook Ya habrás visto lo que es la imagen Que subí Del pescadito que me estaba chingando Obviamente no es un pescado como tal Son como filetes Son filetes así como que fritos Ya ese pedo Pero la neta estaban a toda madre La estoy pasando Poca madre confis La estoy pasando muy muy chingón La neta Y la neta espero que también ustedes Espero que también ustedes Se le estén pasando muy muy chingón La neta Les mando súper saludotes Y espero que estén disfrutando Sus vacaciones confis Espero que estén disfrutando Sus pinches fucking vacaciones Porque ya se les van a acabar Así es de que Pues bueno Nos estamos viendo ya sea bien En un ratuki A seguir chupando todavía Y ya nada menos Queda muy poca La que en verdad Nos queda muy poca No sé si No sé si vayamos a ir por otras todavía Pero la neta Así ya Desde que llegué aquí Con mi hermana Estábamos chupando Y este Y la neta Así como que Ay wey Como que si me pegó La neta Como que si me flamearon Porque todavía sigo medio mareadón Todavía sigo medio mareadón Pero pues bueno Así de que Pues bueno obviamente Si el audio no se escucha muy bien chicos Pues bueno lo lamento muchísimo Pero ya saben que Pues yo no soy vloguero Wey Yo no soy vloguero Entonces estoy grabando Desde el pinche fucking celular Maldita mosca Estoy grabando desde el celular chicos Así es de que Pues bueno Les mando super saludote Y espero que disfruten Lo que es este video Y nos vemos en un ratito más Ya para poder despedir Lo que es este mismo De acuerdo Así de que Disfruten sus días chicos Disfruten sus días Y hasta la próxima Bye bye Pues bueno confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Del día de hoy Espero que se haya pasado Super chingón Espero que les haya gustado Este tipo de videos Bueno que es prácticamente Un mini vlog Espero que les haya gustado La verdad es que yo Me la pasé Super genial Wey La verdad es que yo Me la pasé Super genial Este ya bueno Ya estamos aquí de regreso La verdad es que Me la pasé muy bien La verdad es que Me estuve tomando Lo que son algunas chelas De acuerdo Me estuve tomando Lo que son algunas chelucas Estuve ahí echando Lo que es mi vicio Que en este caso Pues bueno Son los cigarrillos Ustedes saben que prácticamente Bueno lo mío Lo mío No son los video vlogs Pero bueno Siempre trato de traerlas Así como que algo De lo que hago De vez en cuando Espero que les haya gustado Chicos Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que la verdad Me lo estarías ayudando bastante Y yo me la pasé Super genial Espero que tú también Te hayas pasado Super genial En este día De semana santa Y pues bueno Ahora sí que Pues no sé Igual y déjame aquí abajo En los comentarios Que tal te la pasaste tú En tu día de semana santa Yo me la pasé Super genial En compañía De toda mi familia Ya saben Ahí les estuve grabando Ahí que me estuve echando Lo que ya se había En algunas chelitas Me eché Me eché unas chelitas Ahí La verdad es que Si vengo medio entonadón La verdad No les voy a mentir No sé si diferencien Lo que es mi voz Un poco Digamos A comparación De cuando recién Empecé Lo que es el video Allá ahorita Ya es así como Que medio arrastro De repente Lo que son las palabras No sé si se alcance A anotar todavía No sé si alcance A anotar un poco Que así como Que medio arrastro Un poquito Lo que es la voz Bueno En este caso Lo que son las palabras Medio arrastro Un poquito Lo que son las palabras Medio me trago De repente también Porque pues bueno Ya venimos un poquito Entonados Así de que Pues bueno Ya voy a dejarles aquí Lo que es el video Del día de hoy chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Este tipo de videos Que ya me lo habían pedido También anteriormente Me lo habían pedido Bastante Que bueno Ya así como Quisiera un video Cuando salgo a algún lado O cuando estuviera caminando Etcétera Etcétera Así de que Pues bueno Este fue lo que fue El día El día de hoy chicos Esto fue lo que es Parte del día de hoy Espero que les haya agradado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que la verdad Me estarías ayudando bastante Si me regalas Lo que es el super like Me estarías ayudando bastante Y pues bueno Si eres nuevo en el canal Y estás apenas viendo Lo que son mis videos Pues te invito A que te suscribas Y actives lo que es La campanita Confía Actives lo que es La campanita Para que te lleguen Las notificaciones En cuanto yo suba Lo que es un directo O ya sea bien Un gameplay Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavid Ok Yo soy el Chavid Y hasta la próxima chicos Recuerden suscribirse Al canal Activar la campanita De las notificaciones Y también te invito Y también te invito A que me sigas En mi página De Facebook Que hay donde publico Prácticamente todo Si me seguiste En mi página De Facebook Pues bueno O más bien Si ya me sigues En mi página De Facebook Ya estarás ahí Viendo Que este Bueno estuve publicando Ya sea bien Lo que son algunas Imágenes De lo que fue También parte De lo que es Mi día Así de que Pues bueno chicos Los invito A que me sigan En mi página De Facebook Que está aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y nos vemos Ya sea bien En el siguiente gameplay Cuídense mucho Hasta la próxima chicos Chao chao Y disfruten Y ya saben chicos Si la vida Les da la espalda Pues agárrenle Las pinches nalgas Hasta la próxima señores Chao 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 Chao